No, porque cuando autorizamos nosotros la exportación no abrimos libre exportación. Nosotros abrimos solo el excedente, por lo tanto el mercado interno queda totalmente abastecido y no tiene por qué moverse el precio. El mercado interno está garantizado y solo exportamos el excedente. No va a encontrar usted un decreto libre exportación de algo, porque así se iría todo y se habría escasez en Bolivia y se generaría un incremento de precio. Pero en todos los casos estamos diciendo 2 mil toneladas, en caso de arroz 30 mil toneladas nuevas, 20 mil de arroz partido, en caso de maíz 30 mil toneladas también. Porque solo eso lo que vamos a exportar para que no suceda lo que usted está diciendo. Que se salga todo el arroz, como nos ha pasado ya una vez con el azúcar, y empiece la escasez y la subida de precios. No tiene ningún impacto inflacional. ¿Se ratifica entonces? Se ratifica, el decreto supremo está bien trabajado, son 2 mil toneladas que se ha autorizado, de las 4 mil que están excedentes. Así que igual va a haber excedente en Bolivia y el precio no va a subir, según nuestras... Lo que ha pasado más bien es que los dirigentes se han preocupado, pero ya entiendo la ministra Nemesia me ha informado que ha tenido reunión con los carniceros y les ha explicado los datos y han cruzado información y ellos ya están satisfechos con la información.